¿Qué tal la noticia del Rey Carlos con el sombrero? El presidente Duque ha sido mi mejor embajador de la marca Mario Hernández. El presidente Duque le llevaba a todos los reyes, a todos los de IVA y presidentes, sombreros de Mario Hernández, unos sombreros aguadeños interpretados por la marca. Quedé muy impresionado cuando estuvimos en la embajada, cuando él vino. Me dedicó por lo menos cinco o seis minutos. Impresionante cómo él se concentra, cómo te atiende, cómo te habla. Está creado para ser rey. Los llevamos a Guadas con mucho gusto, les mostramos el producto. Pero hay gente que dice que he hecho en China, ustedes ya vieron la fábrica y todo, que son muy poquitos ignorantes.